Saludos. Este es un episodio especial que tenemos hoy en Tacones Televisión. Con el respeto que se merecen los temas sensibles en la humanidad, vamos a abordar este tema con tres especialistas, para decirlo así, que no van a hablar de esto. La tesis principal está ahí, por la que yo convoco a mis invitados de hoy, es porque nuestro escritor dominicano, el señor Samuel Genao, tiene una tesis muy interesante que se llama Las cinco causas espirituales de la homosexualidad. Es un teólogo, una persona con mucha influencia en República Dominicana y está de visita en Colombia. Quienes las acompañan son dos personas también ligadas al mundo de la teología y de la espiritualidad. Me acompaña Luis Camilo Laborde, que es un pastor, un artista, un activista importante en Colombia sobre los temas de la homosexualidad, porque además él pertenece a la comunidad y ha dirigido iglesias que tienen que ver con la comunidad. La otra invitada es Lisette Prieto, que ustedes seguro ya la han visto en algunas oportunidades de nuestro programa. Es teóloga, trabajadora social de los temas de la sexualidad y tiene una tesis en su grado de teología sobre este mismo tema. Entonces, vamos a comenzar. Yo voy a moderar este panel, esta propuesta, y dentro del marco del respeto vamos a abordar este tema para toda nuestra audiencia. Señor Genao, bienvenido a Colombia, de la República Dominicana, mi paisano, y que esté aquí con nosotros a Luis Camilo y a Lisette. Bueno, para mí es un placer y un honor, primero, estar en Colombia es lo primero. Para mí es importantísimo. He visitado a Colombia otra vez y me parece un país impresionante al que quiero, al que amo. Y gracias por invitarme a tu programa y gracias también por compartir con dos personas también de la talla de los demás panelistas que vamos a compartir este tema, que para mí también ellos son personas muy importantes. Ya lo he escuchado, he oído hablar de ellos y lo conozco así, ¿verdad? De manera a grosso modo, pero sí me parece interesante y gracias por la invitación. Muy bien. Luis Camilo, bienvenido. Gracias, Fior, segunda vez que estamos aquí en tu programa. Y bueno, siempre al pie del cañón, como decimos. Lisette, aquí en la Bogotá eres tú, y además es una mujer con una gran sensibilidad. Bueno, pues para mí encantada, gracias por la invitación. Es un tema urgente, es un tema apasionante, es un tema para dialogar en familia, en la iglesia, en la calle. Así que pues, feliz. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, don Samuel, comencemos con su tesis de las cinco causas espirituales de la homosexualidad. ¿En qué se basa usted y qué quiere contarle usted a la humanidad sobre este tema? Bueno, lo primero es que el homosexualismo es un pecado y eso está claro y está plasmado teológicamente y bíblicamente en la Sagrada Escritura. Por más, digamos, exégesis que queramos acomodar o por más exégesis que queramos, digamos, verla desde nuestra propia visión o desde nuestra propia perspectiva, al final y al cabo son exégesis que son nuestras interpretaciones. Pero los textos son claros y hablan específicamente sobre el homosexualismo calificado bajo la categoría de pecado. Ahora, todo pecado obviamente tiene su origen espiritual. Y en el libro nosotros plasmamos y explicamos específicamente que el origen, que el homosexualismo tiene un origen espiritual. Y hay un capítulo, de hecho, de nosotros tratamos que el capítulo se llama la visión subjetiva de la ciencia versus la visión objetiva de la teología. Y yo quiero especificar, señora, aquí hay que estar claro. La Biblia dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, capítulo 3, versículo 5 y 16, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aquí la única verdad la tiene la Sagrada Escritura y la única verdad la tiene obviamente la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y nosotros en este libro estamos plasmando cinco causas espirituales que nosotros consideramos que son las que dan origen o son las originarias del homosexualismo. Primero está la transferencia espiritual. Segundo está la influencia espiritual. Tercero está la maldición generacional. Cuarto está la consagración espiritual. Y quinto está el contacto con el ocultismo. ¿Cuál es la tesis o cuál es el punto específico de estas cinco causales? Cómo el homosexualismo es un pecado, es originado obviamente por seres espirituales, al que la Biblia llama y denomina potestades. Esto significa que el homosexualismo, la persona que opta o se inclina por esa preferencia sexual, no nace ni es genética, ni tiene que ver nada con aspecto genético ni biológico. Es sencillamente una persona que ha tenido un contacto con seres espirituales que son los causantes y originarios de esta preferencia sexual. Obviamente en esas cinco causas espirituales es que fundamentamos nuestra tesis. Muy bien. Interesante su punto de vista y muy respetuoso de todo lo que estamos en este panel. Y ahora pues vamos a escuchar las, digamos, la contrapropuesta, ¿no? De personas que han dedicado también parte de su formación a este tema. Comenzamos con Luis Camilo porque pertenece a la comunidad de GLBT. Es pastor, un luchador, que a mí me consta un luchador de los derechos de la comunidad y de la espiritualidad. Es más, es hasta un consultor para mí en los temas espirituales y perdóneme que me ponga de ejemplo. Quiero que tú me debatas este tema, que me digas lo que piensas del señor Samuel Henao, que también es teólogo igual que Lisette y que es una persona que tiene unos conocimientos y una tesis que defiende con mucha pasión. Luis Camilo. Bueno, sí. Sí, obviamente yo estoy en una postura completamente opuesta. Eso de que la Biblia está clara, cuando tiene un predicador que dice que está claro, es porque no está claro. Sí, porque el tema aquí es de interpretación. Cómo se interpretan los textos bíblicos y nosotros que somos de origen evangélico sabemos que cada denominación evangélica cree que tiene la verdad revelada. Entonces los pentecostales dicen que los bautistas tienen el espíritu apagado. Los bautistas a su vez le echan un montón de cosas a los pentecostales. Entonces el tema de interpretación. El gran problema de la iglesia es la mezcla que hace del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con el complejo de inferioridades latinoamericanos y del ser humano en general que está buscando como una una nacionalidad. Yo me siento feliz de ser caribe. Para mí es suficiente nacionalidad. No necesito ser judío. Entonces esa mazamorra que se hace del Antiguo Testamento con Nuevo Testamento es lo que origina todo el problema de las malas interpretaciones bíblicas y obviamente la condenación de no solamente la homosexualidad, sino esa forma tan terrible de ver la sexualidad desde las iglesias evangélicas y católicas también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es pecado la homosexualidad? Pues el Nuevo Testamento no lo dice. Porque si tú te vas a un texto que dice que Jesús prohibió la homosexualidad, pues no es falso. Está mal interpretado porque la palabra homosexualidad apareció en 1850 años después de que Jesús se murió. Sí, entonces no existía ni el concepto ni la palabra. Entonces no se puede hablar. Es como decir que Jesús prohibió el Internet. O sea, no existía la palabra. O sea, no se puede prohibir una cosa que no existe. Y la palabra que se usa en el original en griego, que es el idioma en el que fue escrito en el Nuevo Testamento, casi todo, es hombre cama. Entonces se refiere más a prostitución que a homosexualidad. Entonces de manera un poco perversa lo tradujeron de esa manera. Y obviamente las Biblias son, las traducciones ya más modernas son de 1960. De hace ¿cuánto tiempo? Correcciones en 1960, permeadas por una tradición de condenación de la sexualidad. Ahora, ¿qué pasa? Todas las condenaciones de la vida moderna están cimentadas en el Antiguo Testamento, en la Torah y en la ley judía. ¿Qué dice Gálatas? Al pastor, al predicador le regaló el libro de Gálatas para que se lo lea. Dice de Cristo se desligaron los que por la ley judía, la Torah se justifican. De la gracia han caído. El evangelio de Jesús nos lleva al amor, al amor espiritual y no a las estructuras patriarcales primitivas. Ellos tenían unas prohibiciones que tenían que ver con su forma de vida. Ellos eran guerreristas porque era otro contexto histórico social donde si no guerreaban con los vecinos, se los comían o se los acababan. Entonces necesitaban ser pueblos grandes y pueblos guerreros. Jesús vino a contravenir todo lo que tiene que ver con guerras, con nacionalismos, con todo ese tipo de circunstancias primitivas. Entonces, pretender vivir como los judíos de hace seis mil años atrás, pues ya es ridículo. Es una cosa que denigra realmente el evangelio porque el evangelio es de amor, de espiritualidad. Y hay cosas mucho más importantes que meter en la mano los calzones a la gente. Si yo como pastor jamás lo he hecho. Hay que vivir con dignidad, con dignidad, con respeto, con otro tipo de formas. Pero vivir a la manera de un esclavo ignorante de hace seis mil años, que fue lo que escribió Moisés, que era un político, ojo, Moisés no era religioso, era político. Entonces, en esas normas políticas se quieren basar los religiosos para estructurar un discurso que viene de la iglesia católica romana, de la manipulación a través de la culpa. Y Jesús nos justificó de todo. Jesús simplemente dijo, ama. Hay un famoso pilósofo católico que dice, ama y haz lo que quieras. San Agustín. Y ese es el resumen del evangelio. Espiritualidad y amor. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora Lisset, teóloga y que además ha trabajado el tema y en su tesis, habló sobre la homosexualidad en las iglesias pentecostales y neopentecostales, que fue donde tú creciste, Lisset, ¿no? Entonces, quiero escuchar tu punto de vista como una mujer sensible que eres y defensora del amor en los seres humanos. Bueno, esa investigación partió desde el corazón, desde precisamente ver a algunos de mis compañeros que en algún momento se identificaron con su orientación sexual y precisamente pues crecimos con la idea de que era pecado y de que era parte como de una posesión demoníaca. Entonces, al ver que esto no concordaba como con la persona que yo veía, ahí yo comencé a investigar si se nace o se hace homosexual. Entonces, lo que yo pienso en ese momento y muy puntualmente es que se nace con una orientación sexual, pero también se construye una identidad de género. Entonces, se nace sexo, con sexo femenino, masculino, hombre, mujer, ¿sí? Se nace hombre, mujer o intersexual y eso lo descubrí en mi investigación. Es decir, los seres humanos naturalmente también tenemos un cariotipo genético. No solamente el tema del sexo es, digámoslo así, de los órganos sexuales, sino también son de las hormonas y precisamente del cariotipo genético. Es genético. Entonces, podemos encontrar personas biológicamente XXY o XX o XXXXY, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con el tema hormonal. Es decir, que también nuestro cuerpo funciona a través, ¿cierto?, de unos mensajes que van desde el cerebro y a todo nuestro cuerpo. Entonces, es muy interesante porque precisamente, digamos, en mi investigación descubrí cómo en algunas clínicas no se identificaba si era, por ejemplo, hombre o mujer como unos órganos sexuales muy definidos y el médico tomaba la decisión, ¿no? La dejo mujer, la dejo hombre, entonces le corto aquí, le hago acá y resulta que cuando ya se llegaba a la pubertad, cuando se espera, por ejemplo, la primera menarquia o la menstruación o se espera, por ejemplo, una caracterización de, digamos, masculina, pues no llegaba. Entonces, ahí se descubrían muchas cosas. O sea, son personas que de alguna manera siempre se sintieron, por ejemplo, no hombres, sino mujeres, por ejemplo, y en su cariotipo, digamos, genético, pues les no correspondía. Entonces, es como abrir los ojos a una realidad tanto biológica como también identitaria, ¿sí? Y que eso lo vine yo a descubrir o a entender mucho después porque, pues de alguna manera, todas estas interpretaciones bíblicas siempre apuntaban a que era pecado. Entonces, en mi tesis, Biblia y homosexualidad, un debate abierto, un estudio exegético de 1 Corintios 6, del 1 al 11, donde precisamente se hace un listado de un montón de cosas que son pecado, ¿cierto? Y dentro de esas hay algo que se traduce en las Biblias modernas como homosexualidad, pues se descubre lo que acaba de decir también Luis Camilo, no es posible traducir homosexual, porque es una palabra reciente que no es posible que se refiera a lo que hoy nosotros entendemos como el amor entre dos personas del mismo sexo, ¿sí? Homo significa igual y eso tiene que ver tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en este caso, las personas gay y las personas lesbianas, pero sabemos que hay otras orientaciones sexuales. Entonces, mi tesis básicamente es precisamente abordar el tema de las traducciones y las lecturas sobre la homosexualidad en la iglesia y ver el papel del traductor preponderante en la traducción. O sea, también la traducción se amaña y también la traducción obedece precisamente a unas jerarquías de las iglesias. O sea, así el traductor quisiera, por ejemplo, no traducir homosexual, las sociedades bíblicas o otras entidades le van a decir, un momentico, aquí esto no se puede hacer. Lo digo con conciencia de causa porque conozco biblistas y personas que contratan precisamente para traducir las nuevas Biblias, y ese es uno de los problemas que hay hoy en día para esto. Entonces, la palabra básicamente que yo trabajé fue arsenocoitay, y arsenocoitay está en un marco de injusticia, y la injusticia que se comete está más dirigida hacia la pederastia, que entendemos que es la pederastia, a ver, el abuso de poder, la relación de poder entre un adulto y una persona menor. Entonces, en este caso, muy puntualmente de Primera de Corintios, habla precisamente de una relación de abuso entre una persona que tiene poder económico y que puede acceder a unos chicos, a unos hombres menores, como de alguna manera esclavos sexuales. Y eso es lo que denuncia el texto. O sea, la denuncia del texto de Primera de Corintios no habla de homosexualidad, no habla del enamoramiento entre dos personas, que es lo que entendemos hoy en día, una libre, sino de unas personas no libres que tienen que acceder carnalmente precisamente a una persona que tiene un ejercicio de poder y que no se ve como homosexual, sino que esa persona está ejerciendo, entre comillas, un derecho por ser el pater, por ser el hombre. O sea, estamos hablando de todo el patriarcado de lo que tú estás hablando, ¿sí? Y a esa persona, que es el activo, entre comillas, ¿cierto? Entonces, a esa persona no se le juzga. Y eso es lo que está diciendo, digamos, Pablo, ahí muy precisamente. Está diciendo a la comunidad, miren cómo, ¿sí? Hay una apariencia de piedad, pero fíjense cómo se cometen injusticias, aún con los mismos hermanos, es decir, con las mismas personas de la comunidad. Entonces, es muy interesante realmente, y me parece que la exégesis, aunque nuestro compañero Samuel puede que no esté muy de acuerdo, pero a mí me parece que la exégesis sí nos arroja muchísimas luces en este momento, y que efectivamente no hay una verdad absoluta, ¿sí? Porque decir que la Biblia, pues es que la Biblia tiene muchas traducciones, y la Biblia tiene precisamente toda una historia detrás, ¿no? Entonces, también hay que leer, ¿no? Nuestro contexto hay que leer. No se puede equiparar, digamos, literalmente, ¿no? O sea, un texto de hace tanto tiempo a nuestra realidad de hoy en día. Entonces, ¿qué hago yo en toda esta tesis? También hablar un poco de cómo es necesario, precisamente, una teología incluyente, y cómo es necesario leer la Biblia, ¿cierto? Desde la realidad latinoamericana, desde la realidad nuestra, y precisamente generar un acompañamiento de las familias que tienen, y a las personas, ¿cierto? Que se están enfrentando a su reconocimiento de su sexualidad, de su orientación sexual, y, precisamente, que la iglesia sea un lugar incluyente, no excluyente. Me encontré con una experiencia bellísima de Suecia, de un pastor luterano en Suecia, que vino aquí, precisamente, de la FUMEC, de la Federación Internacional de Estudiantes Cristianos, que tiene más de 100 años, ¿sí? Y, precisamente, yo comencé a preguntarle una cantidad de cosas, y él me dice, es que yo soy pastor luterano, yo soy homosexual, y, claro, entonces, comenzamos, yo comencé a preguntarle un montón de cosas, y él me dice que él, digamoslo así, salió del clóset, como normalmente lo decimos acá, en Latinoamérica, él me decía, en la iglesia, me decía, y fue mi lugar seguro, mi espacio seguro, y a mí eso me impactó tanto, porque aquí las iglesias lo que hacen es excluir, echar fuera a los demonios, ¿cierto? Y las personas quedan desprotegidas, y quedan diciendo, Dios no me ama. Entonces, hay una película que les quiero recomendar, que se llama Plegarias por Bobby, que, precisamente, es una película súper impactante para todos los creyentes, y para todas las personas que tienen esta realidad en sus familias, porque es que están en sus familias, ¿sí? No está en otro lugar, y es una película maravillosa, porque, y que fue Luis Camilo, cuántas personas con una orientación sexual distinta a la heteronormativa, ¿verdad? Han pensado en suicidarse, y este chico de la película termina suicidándose siendo un niño, básicamente, porque no es amado por Dios, es una persona que tiene un pecado que él no se puede quitar de encima, y finalmente se quita la vida. Luego de que su mamá comienza a averiguar después de la muerte de su propio hijo, ¿no? Y comienza a indagar, comienza una familia cristiana, evangélica, una familia muy creyente, ella entiende, ¿sí? Y ella comienza a hacer una revolución, precisamente, en estos acompañamientos pastorales. Muy bien. Entonces, creo yo que muchas personas, ¿por qué, mientras nosotros no queremos entender este tema, o sea, no queremos abrir la puerta, no solamente a la ciencia, a la investigación, a la espiritualidad, y entenderlo, digamos, desde muchas aristas, porque, pues, yo sí entiendo que hay, o sea, no es tan fácil, pero es importantísimo poner este tema en la iglesia, y ver todas las experiencias a nivel mundial que hay, y experiencias satisfactorias muy hermosas, como realmente Dios nos ama, y nos ama a todos por igual. Ahora, hay un ejemplo maravilloso que me encanta, y es, entendámoslo sencillamente, en la naturaleza hay una diversidad en cuanto al tema de la sexualidad, inmensísima, ¿sí? Inmensísima. Entonces, cuando nosotros entendemos que la vida, no solamente es la vida de los seres humanos, sino que es la vida ampliamente en el universo, en la naturaleza, en los animales, en las plantas, ahí nosotros podemos decir quién soy yo, quién soy yo, porque la diversidad es maravillosa, y es la que permite que este planeta tenga tantos colores, tenga tantas, o sea, yo me sorprende la naturaleza, al fondo del mar, hay peces que tienen luz propia, ¿sí? O sea, luz, o sea, decir, la adaptación y la evolución es impresionante. Entonces, hasta ahí dejo un poco, para decir que este tema de la sexualidad es muy amplio, y que es muy importante que la iglesia tome una responsabilidad, y una postura, pero una postura desde, desde esa responsabilidad tan importante, que son los biblistas, para eso estamos los biblistas, para eso están los teólogos, pero sobre todo los biblistas, para investigar estos temas a fondo, y ponerlos precisamente en la iglesia, y evitar tantas muertes innecesarias, precisamente por la exclusión, por la homofobia, la lesbofobia, y todas las fobias que no se habitan, y que están permitiendo las muertes de personas, pues, que no tendrían por qué ser. Muy bien. Samuel, ¿no cree usted, usted como teólogo también, igual que mis compañeros, que la Biblia es un texto, muy antiguo, que es un texto, que se hizo hace siglos, y que no tiene que ver, ni siquiera con la vida real actual, que es un manual, que es un libro, que cuenta historias fascinantes, que es chévere leerlo, pero que no puede ser, solamente una cosa, que nos guíe la vida, porque la vida es mucho más complejo, y el papel aguanta todo, esa es mi reflexión, que quiero que usted me la conteste, pero me la va a contestar ahora, dígame, pero me la va, ajá, dígame, Samuel. No, termina tú para responder. Sí, tenemos en este bloquecito, pocos minutos, si usted cree que lo puede hacer ahora, dígame en este bloque. Te puedo responder simple, sencillo. Dígame. Aquí no se trata de decir sobre la antigüedad de la Biblia, si sobre la transculturización de la Biblia, si sobre aplicar la Biblia a nuestra cultura, o dejar la Biblia al lado de nuestra cultura. Aquí se trata de algo bien, bien claro y específico, el pecado, y una de las características del pecado, de la imprescriptibilidad, el pecado es imprecritible. Si el homosexualismo fue pecado en el Antiguo Testamento, el homosexualismo va a ser pecado en el Nuevo Testamento. Aquí pecado es pecado, venga de la antigüedad, o venga del Nuevo Testamento. El homosexualismo fue calificado como un pecado en el Antiguo Testamento, y de igual forma ha sido calificado, y se ha mantenido como pecado en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, la compañera nuestra puede estar, digamos, hablando de que el apóstol Pablo se está refiriendo a una situación de abuso de poder de un adulto sobre un menor, pero el punto aquí es la práctica. Aquí el punto es el homosexualismo, la relación entre dos personas del mismo sexo, que fue calificado como pecado hace miles de años, y que sigue siendo calificado como pecado cientos de años después. O sea, el punto específico, y mi tesis específica, es que el homosexualismo es un pecado, y como pecado tiene que tratarse. Aquí no se trata de que si yo amo, o el amor va a justificar, o el amor va a permitirlo todo. No, no, no. Tenemos un texto en Génesis capítulo 1, versículo 27, que es el texto audio de todo. Varón y hembra lo creó. Nosotros no podemos cambiar ese texto por más antiguo lo que querramos. Los biblistas, los exegetas, los teólogos, todos estamos de acuerdo en que ese texto marca, digamos, y explica de manera general y especifica solamente la, digamos, dos, dos géneros, dos, dos, dos personas, un hombre y una mujer. Aquí no hay un tercer sexo, aquí no existe la intersexualidad, la intersexualidad, aquí solamente existe hombre y mujer, y nada más. Pero Samuel, eso es no muy ortodoxo, es decir, eso no está como, como jalado por los cabellos, es decir, a mí me hablan de eso y yo soy muy respetuosa de todo. Es más, yo tengo esta cierta vena conservadora, pero, pero decir eso a esta altura de la humanidad me parece retrógrada y perdóneme si sueno fuerte. Pero, yo te voy a poner un ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Tú eres mujer, yo soy hombre. Es lo que dice el texto. Y ese texto no ha variado desde que surgió. Pero, ¿por qué fue hace, porque fue, porque fue hace cinco mil años? Bueno, no sé, no sé cuánto, pero. Escúchame, tú sigues siendo mujer. Mira, tú tienes tu cromosoma, tú tienes tu cromosoma, yo tengo mi cromosoma, que por más hombre que tú quieras ser, o aparecer, o querer ser, o por más mujer que yo me quiera sentir, yo sigo siendo hombre, porque yo tengo una condición biológica que la Biblia me dice que yo soy hombre. Pero eso, ese no es el tema, Samuel. Es decir, el tema es la orientación sexual, es una preferencia. El mujer o hombre, eso es una cosa biológica. Pero la orientación sexual es una cosa de preferencia. Tú puedes preferirla, tú puedes preferirla, pero el que la prefiera bajo esa libertad, digamos, bajo ese libre albedrío, no justifica o no la descalifica como pecado. Sigue siendo pecado, es el punto. El punto es que por más libre albedrío, por más preferencia que nosotros podamos hacer o elegir sobre una relación sexual o sobre una actividad sexual, tiene que ser bajo el marco y bajo el contexto de un hombre y una mujer. Cualquier relación sexual fuera está bajo la condición de pecado. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar. Yo quiero que definamos qué es pecado, porque a mí me parece la palabra pecado tan retrógrada, tan igual como las historias de la Biblia. No se me vayan, ya volvemos. Este es un debate muy interesante sobre la homosexualidad de las iglesias que yo creo que nos está envolviendo a todos. No se vayan, ya regresamos. Quedamos con el tema del pecado. A mí me parece que el término pecado es un tema tan retrógrada como las historias de la Biblia y que sigue latente y que las iglesias pentecostales o todas las iglesias, porque no solo las cristianas, todas las iglesias usen el término pecado para manipular y para asustar a la gente. Quiero escucharte, Luis Camilo, sobre esto. El pastor Samuel ya me dijo algo, pero quiero escucharte un poco sobre eso. ¿Qué opinas? Bueno, perfecto. Sí, yo hice un video hace un tiempito sobre el pecado y el origen etimológico de la palabra pecado es herrar al blanco. Sí, la palabra en hebreo era herrar al blanco, o sea, había un blanco, había un objetivo y herrar ese objetivo era precisamente caer en pecado. Entonces, el objetivo que tenía, digamos, el pueblo judío en la época de Moisés era muy distinto a lo que tenemos nosotros hoy en día como cristianos, no se puede invalidar la venida de Jesús a la tierra. O sea, cuando yo digo que yo voy a vivir por la ley del Antiguo Testamento, una ley primitiva para gente agricultora, para gente que tenía otro estilo de vida más primitivo, o sea, estoy denigrando de Dios, o sea, Dios para algo envía a su hijo y es precisamente como para actualizar, para decirlo en términos cotidianos, actualizar el mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces, esos pueblos que tenían que crecer para no ser avasallados prohibieron la homosexualidad y prohibieron muchas cosas, incluso el derramamiento del semen. Mira, uno como hombre cómo hace para no derramar el semen a veces si tienen sueños en poluciones nocturnas, sueños eróticos, ¿verdad? Eso es una cosa natural, pero para ello el semen tenía que engendrar semillas para poder crecer, porque Moisés que era un político sabio, yo creo que tenía una inteligencia superior a la de Einstein que convirtió una nación de esclavos ignorantes en una nación, un pueblo ignorante de esclavos porque esta nación santa, ¿verdad? Y a quién puso a su lado a un sacerdote, a Aarón. Entonces, ahí está el amangualamiento del poder con la religión, ¿verdad? Pero Jesús vino a darle un sentido nuevo a todo eso. Entonces, hay gente, por ejemplo, que habla de los diez mandamientos. Nosotros, como cristianos, no nos podemos reír por los diez mandamientos porque no significan lo que nos han enseñado. Por ejemplo, no matarás. el mandamiento de Dios. Pero resulta que si nos lo analiza exactamente, significa no matarás a tu hermano judío que siga la ley mosaica, ¿verdad? Pero si podría matar, digamos, a las mujeres adulteras, si podría matar a los hijos rebeldes según la ley judía. ¿Sí me entiendes? Entonces, no matarás no era no matarás a nadie, era no matarás a tu hermano judío que siga la ley judía que te dictó Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a seguirnos por unas normas que no tienen vigencia, que no se pueden practicar hoy en día a la altura de la mente humana? Vivir como primitivo habitante de la tierra es absurdo. Por eso vino Jesús. Entonces, Jesús vino y inauguró una espiritualidad mucho más libre. Jesús rompió toda la ley judía, no se casó, ¿verdad? No tuvo hijos, rompió con el patriarcalismo, andaba agarrado del brazo con mujeres, que era prohibido en su época, hablaba con mujeres. Así es, con mujeres, con ladrones, con todo lo prohibido, sí. Claro, Jesús cuando va al pozo y le dice a la mujer, oye, dame agua, y uno dice, ay, sí, qué bobada, le dijo una mujer que le diera agua, que claro, en ese contexto estaba prohibido que el hombre era hablar a una mujer soltera. Entonces, estaba una relación de una conversación bien interesante donde Jesús echa por tierra el machismo y yo digo, si se hubiera dado hoy en día, sería Jesús hablando con una transexual o con una travesti o con una mujer trans, ¿verdad? Perfectamente es lo que hubiera pasado en el día de hoy. Entonces, esa visión primitiva del evangelio es completamente equivocada. Los propósitos del pecado en la época de Moisés no son los propósitos del pecado hoy en día. Yo me tengo que parecer a Jesús en mi ser interno, no en las costumbres. Ahora, pretender que la genitalidad es la que determina mis costumbres de vestuario, bueno, yo hablo así porque esa es mi voz, ¿sí? Y la homosexualidad es algo natural, ¿sí? Entonces, mi voz me sale así porque así me la dio la vida y la naturaleza. Entonces, yo soy gay porque la naturaleza me hizo así. Yo no he visto Samuel, al primer, homosexual, cambiado jamás en mi vida. 31 años de ser cristiano no he visto este. Eso es mentira, no han cambiado. Mira, hay bisexuales que han renunciado a la parte homosexual, ¿sí? Bisexuales que renuncian a una parte o tipos homosexuales como yo, bueno, con tantos factores vivían una doble vida porque le siguen gustando a los hombres. Eso sí lo he visto yo. Pero un homosexual que haya cambiado no he visto este. ¿Verdad? Entonces, la homosexualidad es algo natural, a Dios no le interesa si tú tienes una pareja hombre o mujer porque le interesa tu reproducción ni los propósitos nacionalistas ni nada de eso. Le interesa tu ser interno. Jesús no se casó, no tuvo hijos, muchos apóstoles no se casaron, no tuvieron hijos porque eso no era importante para ellos. Entonces, entonces hay que replantear lo que es la sexualidad a la luz del evangelio y luego de la ley judía. Samuel, usted dice, espérate Lizeth, que esto, como tú eres muy teórica, te voy a dejar ahora para último. Samuel, usted dice que ha visto homosexuales cambiarse. Claro, sí, sí. ¿Cambiarse con qué? ¿Con prácticas de esas de que le ponen cables eléctricos para ver si cambian? ¿Por todas esas prácticas de abuso físico? No, cuénteme. No, no, no. Mira, yo allá en Dominicana, de hecho, yo visité varias veces la iglesia metropolitana, que es la iglesia donde se congregan personas con esa inclinación homosexual. Y yo soy amigo de los pastores de la iglesia metropolitana. Esa es mi iglesia. Ah, ok, bien. Yo la visité dos veces porque dentro de mi investigación tuve que ir varias veces y dos veces, honestamente, fui allá. Soy muy amigo de los pastores que están dirigiendo la iglesia y muy amigo también de varias personas con las que me hice y tuve que consultarlo. Conozco personas fuera de la iglesia que sí están regenerados. No que cambiaron de vestimenta, no que cambiaron de gestualidad, no, cambiaron de actitud, cambiaron de preferencia sexual, cambiaron de una homosexual, de una, digamos, de una preferencia homosexual a la preferencia original que es la heterosexualidad. Dios lo cambió. No tuvieron que atravesar por una especie de cortocircuito, como tú te decías, o tampoco tuvieron que atravesar por terapia, sencillamente reconocieron que la Biblia, la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, por tanto, el sexo biológico dejará al hombre, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne y esto es viceversa. El texto, aunque habla del hombre, también se refiere a la mujer, también dejará al hombre a la mujer. ¿Qué significa esto? Que el punto aquí es una relación heterosexual. La heterosexualidad es la originalidad. Yo puedo preferir un hombre, es verdad, pero eso no determina el valor axiológico de mi decisión, lo que es pecado. Luis Camilo estaba hablando de errar al blanco. Bueno, Luis Camilo, errar al blanco, en este caso, es apartarse de la normativa legal bíblica de Génesis 2.24 de preferir, en el caso de los hombres, preferir otro hombre en vez de preferir una mujer. O sea, la Biblia ordena, repito, se unirá, dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, o la mujer dejará al padre, a su madre, y se unirá a su esposo, y será una sola carne. Aquí, la única forma de ser una sola carne, bíblicamente, y eso no es antigüedad, y no es que eso lo dijeron hace dos mil años y que lo entiendo en el Nuevo Testamento, que Jesús tocó prostituta, todo eso es normal. Oye, te digo que mis amigos, yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, tiene esa preferencia, esa inclinación, pero yo no lo dejo de amar, no lo dejo de querer, pero no dejo de decirle, mira, tu preferencia sexual es pecado. Yo lo amo, yo, mira, yo amo a toda la persona que tenga su preferencia, y como amo al drogadicto, como amo al alcohólico, como amo a la prostituta, porque yo no amo el pecado, yo lo amo a él como persona, y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Abre la puerta a todo el mundo, eso es verdad, pero también tenemos que decirle a la persona que tiene esa preferencia, mira, tú estás bajo una condición de pecado, porque el homosexualismo es errar al blanco, el homosexualismo es apartarse de verdades bíblicas espirituales dada por Dios. Aquí nadie se está inventando nada, eso es lo que dice el texto en la Biblia. Fundamentalismo. Y yo no puedo decir que es un texto bíblico que vino de la antigüedad y que ya no se aplica a la Colombia de 2022 o a la Dominicana de 2022, no, es un texto bíblico que está ahí y que no se puede cambiar, eso es inalterable. Lo que fue pecado ayer es pecado hoy, eso es imprescriptible. No. Bueno, muy bien, pastor, gracias por su posición. A ver, Lissette, tu reflexión final. Bueno, pues las dos palabras a las que nos referimos como pecado, que es jata y jamartía, especialmente, pues es eso, es como apartarse de la norma. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, en la Torá, como en el Nuevo Testamento, que la Torá fue escrito en hebreo, sí, y en arameo, y precisamente también el Nuevo Testamento, tanto en griego y un griego especial, no es cualquier griego, es un griego poiné. Entonces, eso que nos quiere decir, que hay unos listados morales, tanto en Levíticos, como en el Nuevo Testamento, encontramos también dos versiones de listados morales, que precisamente nos dan como unas pautas. Pero estos listados morales no aparecen solamente en la Biblia, sino también en otros textos, por ejemplo, pues de, digámoslo así, morales, de otras, digamos, de otras espiritualidades, y precisamente tienen que ver con cómo se ordena, cómo una comunidad, ¿cierto?, tiene unos parámetros de comportamiento, como por ejemplo, encontramos el tema, por ejemplo, este de la corrección de los hijos, que es una cosa extrema, como lo está diciendo ahorita Luis Camilo, pero también encontramos el tema de no comer cerdo, el tema de no cocinar, por ejemplo, eso de la leche de su madre el cabrito, ¿no?, es una cosa que uno dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver?, pero sí tiene mucho que ver, entonces, ¿qué tiene que ver?, que la norma, o sea, la norma que se estableció para ciertas cosas, pues hoy en día, por ejemplo, que las mujeres con la menstruación no podríamos entonces acercarnos, ¿cierto?, por ejemplo, a las prácticas espirituales si fueron excluidas, bueno, hoy en día eso sería ilógico que cualquiera de nosotros no pudiéramos entrar a la iglesia porque tenemos la menstruación, ¿verdad?, entonces, ¿por qué?, porque había algo que decía que estaba impura, ¿qué quiere decir que estaba impura?, pues una cantidad de cosas porque en esa época no existía agua, es más, es más, es más, Samuel, por favor, sí, 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 y tú luego puedes argumentar, sí, lo que yo estoy diciendo en este momento es que existen unos listados morales, ¿cierto?, listados morales, me gusta eso, listados morales, listados morales existen no solamente en la Biblia, es lo que es mi argumentación, ¿qué quiero decir con esto?, que especialmente cómo funciona el tema del pecado, funciona con la culpa, porque no necesitas tener al pastor al lado, porque no necesitas tener a nadie, porque entre comillas Dios es omnisciente, omnipotente, es todo lo que nosotros no somos, porque es, o sea, es decir, bueno, es un sistema, digamos, de control, las creencias son un sistema de control, y eso hace que el ser humano no sea libre, que eso también lo va a expresar un teólogo muy famoso que es Bullman, y precisamente habla de cómo nosotros los seres humanos no tenemos muchas veces una relación de tú a tú con Dios, sino que hemos hecho a Dios precisamente todo lo que nosotros no somos, ¿no?, entonces, él es infinito, nosotros somos infinitos, y lo que quiero decir con esto, para no apartarme de los listados morales, es que la culpa funciona muy bien, porque tú no necesitas a nadie al lado para sentir culpa, y la culpa es una forma de homogenizar todo, ¿sí?, y una forma de control social, ¿por qué Hitler llegó al poder?, y ¿por qué los cristianos de esa época lo apoyaron?, ¿sí?, es una cosa que tendríamos que preguntarnos hoy en día, ¿no?, para no caer en lo mismo, ¿no?, yo creo que lo que mejor necesitamos los cristianos o las personas creyentes en cualquier espiritualidad es tener eso que Dios quiere que es de nosotros, es tener una autonomía de pensamiento y estar con Dios como Dios quiere, o sea, de tú a tú, ¿en qué sentido?, con el respeto, pues obviamente, digamos, de que nosotros no, o sea, Dios es algo que nosotros no podemos colocar en una cápsula y decir, este Dios, este es así y no es así, ¿no?, nosotros tenemos una espiritualidad que nos conecta con Dios y que nos permite el crecimiento espiritual y nos permite tener, digámoslo así, unas prácticas y nos permite de alguna manera tener una, ese amor, digamos, universal que nos une a todas las personas independientemente de su religión, entonces, si la culpa es un sistema de control, pues ahí está, o sea, el pecado, o sea, todo lo que sea pecado, o sea, hay que preguntarnos qué realmente es y verlo con una lupa, verlo con una lupa, porque nosotros no podemos seguir siguiendo como borregos, ¿sí?, como borregos, precisamente unas directrices, ¿sí?, unas directrices que realmente no tienen, o sea, no, o sea, muchas veces trasgredan a las otras personas y vuelven con el mismo, o sea, estamos muchas veces matando a otras personas, ¿cierto?, por nuestras propias creencias religiosas y morales que no nos permiten, no nos permiten realmente vivir en la libertad espiritual y vivir, digámoslo así, en el amor. Yo creo que ahí sí confluyo mucho con el tema de Luis Camilo porque creo que el amor es lo que necesitamos los seres humanos, o sea, la Biblia también lo dice en el sentido de resumo a Dios, Dios es amor, punto, donde hay amor pues no hay temor, pero donde hay temor pues hay culpa, ¿sí?, donde hay culpa también hay muerte, entonces yo siento que este es un tema muy sensible porque nosotros al excluir a otras personas del amor de Dios que nosotros no somos quienes para decir esto es correcto o no es correcto, ¿sí?, porque volvemos a lo mismo, yo vuelvo y digo que mis conclusiones de mis investigaciones es la orientación sexual se nace, o sea, tú no le puedes decir a alguien que es que yo elegí que me gustara a alguien, no, a ti no, tú no eliges que te guste a alguien y eso de que varón y hombro los creo que el esposo y la esposa, no, porque hay personas asexuales que no tienen deseo sexual ni siquiera hacia hombre o mujer, simplemente no lo tienen y eso es otro tipo de orientación sexual, ¿sí?, eso no lo contempla la Biblia, esa diversidad no la contempla la Biblia, pues ahí no habría problema porque no tienes entre comillas de deseo sexual, no, bueno, esa es otra orientación sexual, la sexualidad, y eso también lo vemos en las, eso también lo vemos en los animales, en las plantas, en muchas otras, la sexualidad, entonces, es muy importante como que nos desliguemos de eso, digamos, de esa palabra, digamos, pecado, que tanto peso tiene en nuestra sociedad, porque es de generación en generación que nos han dicho y es un ente de control impresionante, o sea, es decir, el sistema de creencias es un ente de control y yo sí invito a que nosotros seamos autónomos, ¿sí?, y que no dependamos de la iglesia, no dependamos de alguna manera de, entre comillas, líderes espirituales que lo que hacen es precisamente esa amalgama que históricamente se ha dado entre política y religión, porque no es espiritualidad, porque la espiritualidad libera y permite que la otra persona sea, ¿sí?, y que experimente y que precisamente viva de acuerdo al amor, ¿sí?, la regla es el amor, entonces siento yo que el camino de la espiritualidad es muy amplio y nosotros los cristianos o los creyentes de este lado del cristianismo, pues tenemos que ser mucho más sensibles y tenemos que de alguna manera superar el tema, digámoslo así, de verlo entre comillas de encasillar todo precisamente como bueno y malo, ¿no?, o sea, si es así entonces te vas al cielo, si no, te vas al infierno, ese va a ser siempre, digámoslo así, este discurso de la culpa y del pecado que no nos permite avanzar. En las iglesias pentecostales y neopentecostales a la que pertenece nuestro invitado don Samuel Genao, sí, sí, sí está eso muy latente, Samuel, es decir, ese pecado, esa culpa, ese líder espiritual que te dice lo que hay que hacer porque es el que está más cerca de Dios y sabemos que eso no es espiritualidad, la espiritualidad es otra cosa. ¿Usted qué quiere? ¿Qué nos tiene que decir sobre eso, Samuel? Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros no podemos crear nuestro propio sistema espiritual, que es lo que yo veo que nuestra colega está tratando de decir, creamos nuestro propio sistema, yo creo mi propio sistema espiritual, vivo de acuerdo a mi propio sistema espiritual y me relaciono con Dios de acuerdo a mi propio sistema espiritual, las cosas no funcionan así, la espiritualidad tiene su norma, la espiritualidad tiene su regla, tiene su libertad, es verdad, porque te da la libertad de que tú te relaciones o no te relaciones con Dios, y digamos, de una manera hasta casi personal o de elección personal, pero, pero ese Dios con el que yo me voy a relacionar tiene, dejó un libro, dejó una escritura a la cual yo tengo que someterme, hay cosas, es verdad, que en el Antiguo Testamento no se aplican en el Nuevo Testamento porque fueron para otra generación, pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que yo tenga que echar a un lado todo lo que es la Sagrada Escritura, la Biblia habla bien claro, hay normas ortodoxas, normas que no van a cambiar nunca, ¿cómo tú me explicas? ¿cómo podemos tergiversar? ¿qué? para que una persona, para que Dios vea a una relación como una sola carne, tiene que darse entre un hombre y una mujer, que una persona sienta o no deseo sexual, eso no es un problema espiritual, es un problema psicológico, es un problema, digamos, hormonal, biológico, lo que sea, pero es un problema espiritual, aquí es que el homosexualismo es un pecado, bíblicamente está determinado, no es una lista que yo traje de República Dominicana diciéndole, señores, miren, colombiano, el homosexualismo es un pecado porque yo lo considero, no, es un pecado porque aparece dentro de la lista de pecados en la Sagrada Escritura, como también es, mira, la borrachera es un pecado, la fornicación es un pecado, la orgía es otro pecado, igual también el homosexualismo, no hay diferencia, todos erraron, todos esos pecados que te he mencionado, erraron, que eso es lo que significa la palabra pecado, amar, aquí no estamos hablando de amar, yo amo a toda la persona que tiene esa inclinación, yo lo amo, Dios sabe, Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que muriera por todo, incluyendo el más vil pecador, pero aquí no se trata de amar y que si yo amo a un hombre por ser amor justifica, no, 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 eso no es así, la Biblia no habla absolutamente eso, la Biblia dice que yo voy a formar una, me voy a formar con una sola carne amando a un sexo opuesto, amando a una mujer o una mujer amando a un hombre, puede gustarle el otro hombre a otro hombre, enamorarse, lo que sea, pero eso no es el amor que establece la Sagrada Escritura, puede ser atracción o pueden llamarle como quieran llamarle, pero en el fondo es una relación pecaminosa, el homosexualismo es un pecado y hasta que nosotros no entendamos ese concepto espiritual, nosotros vamos a errar y vamos a crear nuestro propio sistema espiritual y vamos a seguir viviendo como que el pecado lo creamos nosotros, el pecado es una concepción ideológica que nos lo inventamos y que un día amanecimos con una lista de pecado, no, 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 hay una lista de pecado en el Nuevo Testamento clara y específica y el homosexualismo forma parte de esa lista. Muy bien, Samuel, Luis Camilo, para terminar ya tu reflexión porque ya terminamos hoy el tiempo, ya hemos hablado mucho, quiero que me dé tu reflexión final para despedir. Bueno, la reflexión final es que tenemos que tener mucho cuidado con las interpretaciones que hacemos de los textos bíblicos, no mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo porque no tienen nada que ver, el Antiguo Testamento es simplemente un referente del contexto de Jesús y Jesús vino a acabar con todo el Antiguo Testamento muchas veces en los textos bíblicos, en los evangelios, en las cartas de los apóstoles, aparece referencia a la ley judía como maldición, como algo maldito y Jesús dijo no se echa vino nuevo en jóvenes viejos, o sea, no se mezcla el Antiguo Testamento con el Nuevo, lo vengo con un nuevo pacto y ese pacto es de amor, no es primitivo, no es tribal, no es patriarcalista, ¿verdad? entonces hay que tener mucho cuidado por la interpretación, lo segundo, no le crean a los grupos religiosos, yo fui evangélico 15 años de mi vida y fui muy juicioso, o sea, yo no llevaba doble vida, yo estuve, ¿cómo se dice? sin sexo, pues con nadie durante 15 años, porque yo no me lo creo, pero Dios no me cambió, o sea, yo estaba pendiente de que Dios me cambiara, yo era el niñito de mostrar, el que tocaba el piano, el que predicaba, el que hacía todo, ¿verdad? y me quedé esperando que Dios me cambiara, Dios no me cambió y un día me dijo, yo te amo así y salí de las sectas evangélicas, secta no es una mala palabra, en el Nuevo Testamento la secta de los saduceos, la secta de los pariseos, significa grupo y salí de ahí con el convencimiento pleno de que Dios me amaba como yo soy y que estaba pendiente de otras cosas más importantes, ¿no? la espiritualidad, la conexión con Dios, el amor, la solidaridad, o sea, cosas que verdaderamente refligenan el carácter de Cristo en nosotros y el pecado máximo es no amar, el pecado máximo es no parecerse a Jesús en su corazón maravilloso, misericordioso, amplio, diverso, ¿verdad? y de las cosas que debemos dar gracias a Dios y lo mencionaba Alicet y se hablaba de la homogenización de la gente, debemos dar gracias por la diversidad, que cada uno de nosotros somos una maravilla perfecta de Dios incluyendo nuestra sexualidad, entonces, esa es mi conclusión, recibamos el amor de Cristo y conectémonos con Él, que Él nos ama como nosotros somos, esa es mi reflexión. Muy bien, bueno, a nuestra audiencia muchas gracias por seguir, este tema es muy sensible, muy candente, agradezco mucho a Samuel Henao, mi paisano dominicano, pastor, que anda de visita por Colombia, lo mejor fue hacer este panel de esta manera porque de otra no hubiésemos podido hacerla, así que gracias Lizet, querida amiga, tan juiciosa, tan culta siempre y tan sensible, Luis Camilo, te quiero mucho y a nuestra audiencia, espero que estos temas les sirvan porque eso es lo que queremos, dejar reflexiones en todo lo que sigue en nuestro trabajo para crear más conciencia, pero sobre todo más tolerancia, abrazar las diferencias y luchar siempre por un mundo mucho mejor y que vive la espiritualidad, no las religiones, la espiritualidad. Un abrazo para todos estos cuentacones en esta emisión especial sobre la sexualidad y la religiosidad. Hasta la próxima.